Papi, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer, bebé? Tú llevas tiempo en esto, yo me quedo contigo, pero es que yo no veo fruto, tú tirando free, free, no pasa nada. Chica, tranquila, bebé, que mi momento va a llegar. Tú de la que va a ir ya. Díganos para ayudar. Con mi closet. Dame par de años y te tumbo los concert. Y verás el closet lleno y retro uno hasta las once. Con ropa cara y con las prendas más cabronas. Pa' completar el fronteo y pa' tener la gumbi full set. Fanático loco, por conmigo tirarse fotos. Suenarle en los carros y hacer alboroto. Y celebre por mi logro y porque seguimos con vida. Y no nos fuimos con corazón roto. Así que me quiero ver, esa es mi meta. Y yo por esto me voy a joder. La gente que no logra sus sueños y se quedan con ganas. Que se desilusionen, se quitan y echan todo a perder. Así no quiere ser, yo por eso sigo trabajando. Subiendo a pulmón sin tener que estar mamando. Con flor original no me estoy copiando. Siempre frente en alto y dando. La gracia de Dios que se está dando. Tú vas a ver bebé, un momento va a llegar. Este es Yarito. Magna, magna, ey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!